Martes, que voy a dar la noticia ahora, la voy a dar ya, ¿eh? El suyo, un momento. La voy a dar ya. Son las 10 de la noche. Después de 20 años de carrera, después de 8 álbumes de estudio, después de 3 recopilatorios, después de 20 discos de platino, habéis tomado una decisión y me gustaría que la compartieseis. Bueno, yo, antes que nada, decir que yo llevo otro día con un pellizco aquí en el estómago que no puedo conmigo, porque, bueno, primero agradecer a los hormigueros por darnos este escaparate tan maravilloso. Lo segundo, daré gracia a Andy por este tiempo haber confiado en mí mucho como empresa. Espero que no se me salten mucho las lágrimas. Hace cuestión de 5 años yo tomé la rienda empresarialmente de Andy Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque, como bien sabe Andy, yo soy un psicópata de mi trabajo y me gusta llevarlo todo, hasta el más mínimo detalle. Y con el tiempo, pues, de un año para atrás, pues, me daban unos mareos y esos mareos, pues, se traducionó en que tenían la tensión bastante alta. Me dieron otra dosis y no funcionaba. Eso me derivó al cardiólogo y tengo una pequeña válvula. Mi familia lo sabe esto, para que, lógicamente, nadie se asuste si alguien no lo sabe de mi entorno, pero mi familia sí lo sabe. Y, bueno, hemos decidido que creo que lo mejor es bajar un poco el ritmo porque nosotros somos un grupo de trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y después hacemos trabajo de oficina. Y yo creo que es el momento ahora de hacer una gira despedida para nuestro público y tomarse las cosas con más... Pues, sin salud no somos nadie. Entonces, esperemos... Vamos a hacerlo de esa manera. Volváis a separar. Bueno, vamos... No es separarnos, es tomarnos un descanso sin... No sabemos si vamos a volver porque su salud es lo que... Tenemos claro... Mira, tenemos cuatro fechas para hacer de la mano de Adamo que vamos para el año que viene. Hacemos cuatro fechas que vamos a hacer Cádiz, hacemos Sevilla, hacemos Barcelona, hacemos Madrid. Y la verdad que, bueno, si dentro de esas fechas tenemos la oportunidad de llenarlo, pues, lógicamente, abriríamos el abanico de estirarlo un poquito más para otras ciudades donde se pueda... Que otras personas también tienen derecho a poder vernos en otras ciudades. Que, por cierto, el día del huifing me dicen que soy un loco porque es un lunes. Entonces solamente le pido a toda la gente que esté en casa, que toda la gente que me ha llamado diciéndome no voy a meter ni 1500 personas porque es un lunes. Nada más que por darle en el cielo de la boca a toda gente que me han dicho que no, por favor, llenarlo. Llenarlo. Se habló en otro momento.